Es tiempo de dar una vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos cuenta. Iniciamos este bloque internacional en España, donde la policía detuvo este martes en la comunidad de Logroño a cinco adolescentes de entre 14 y 16 años como presuntos autores de una agresión sexual grupal a dos chicas menores de 14 años. Las adolescentes narraron a la policía que el pasado domingo fueron invitadas por unos 10 o 12 chicos de entre 13 y 16 años a un local donde presuntamente fueron agredidas sexualmente. Continuamos en Estados Unidos, donde al menos una persona muerto y otras tres han resultado heridas graves este martes tras registrarse un tiroteo durante la celebración de un funeral en el noreste de Washington. En concreto, los disparos comenzaron a las 12 y 17 horas locales cuando un sospechoso o varios sospechosos dispararon contra la multitud que estaba congregada frente a la funeraria, donde cerca había un agente de servicio. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierre Luisi, emitió este martes a través de una orden ejecutiva una declaración de emergencia ante la migración de la zona costera de la isla caribeña con el objetivo de implantar mayor protección, conservación y uso sostenible de la zona. La orden establece como prioridad la investigación científica, la participación ciudadana y la asistencia a comunidades costeras para controlar la contaminación e implantar medidas urgentes que atiendan las vulnerabilidades de las costas. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, viajó este martes a China para realizar una visita de Estado con la que busca relanzar las relaciones bilaterales y atraer nuevas inversiones a través de la firma de más de 20 acuerdos. Lula puso rumbo al país asiático junto a una nutrida comitiva formada por ministros, empresarios y gobernadores. El Parlamento chileno aprobó este martes reducir de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral, una ley con gran apoyo ciudadano que aún debe ser promulgada por el presidente Gabriel Boric para entrar en vigor. La norma, que cuenta también con el beneplácito tanto de los sindicatos como de las patronales empresariales, fue aprobada por casi todos los partidos con representación política. Culminamos este bloque internacional en Colombia, donde la Procuraduría abrió este martes una investigación contra el alcalde del municipio de Calima, el Darién, Martín Mejía, por desnudarse en una discoteca, algo que posteriormente intentó justificar diciendo que fue drogado. El organismo detalló que abrió una investigación disciplinaria por los videos publicados en redes sociales, donde se ve al funcionario bailar en una discoteca en la que se empieza a desnudar y a exhibir sus genitales, algo que ha causado polémica en Colombia. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.